te mostraremos las peleas de animales más increíbles capturadas en cámara. Prepárate o te sorprenderás hasta el núcleo. Los huéspedes del safari esperaban una vista más cercana de la vida salvaje africana y no se pone mucho más cerca que esto. Peor que ser atacado por un babuino es ser golpeado por 50 como este leopardo. ¿Nunca estás seguro de una orca ni en la playa? Adrian de Schreiber, jefe de guardabosques del Parque Nacional Kahusi Vega en Congo, es famoso por su valentía en un documental de gorilas. Llevando bebé gorila abandonado al bosque para ayudarlo a adaptarse a hábitat natural, se encuentra con tropa de gorilas plateados enojados. Un gorila macho intenta...